Corría el año 96, Adrenalina Canal 13, y yo conocí a la Cami. ¿La Cami? Sí, la Cami, hojas de Cami, Cami. ¿La mujer de tu vida? Exactamente. ¿Tú te casaste virgen, Carlos? Uy, pero ¿por qué esas preguntas? ¿Y la tengo que responder eso? Pero yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, no, es lo más prudente que he preguntado. Carlos, ¿Cami aparece en tu vida entre medio de todas estas orágenes de Adrenalina de los años 90? Sí. ¿Actriz ella? Sí. Actriz, nos conocimos en Adrenalina. Era un momento de mi vida, sí, pero como tú decís, una burágine, yo trabajaba full. Yo estaba en el teatro, en ese momento estaba en Templo de la Católica, estábamos haciendo Romeo y Julieta, estábamos con Adrenalina. ¿Y se gustaban? Yo la vi y fue como amor a primera vista. ¿Y ella igual contigo? Yo creo que sí, habría que preguntarle a ella. Cami, ¿fue amor a primera vista? No, yo creo que sí. Pero fue como esa sensación, porque estábamos en el cumpleaños de la Ale Herrera en esa época. Sí. Y yo había... ¿Y ella todavía estaba de cumpleaños? ¿La Ale? Sí. Sí, todavía estaba de cumpleaños, sí. ¿Por qué tú dices que ahora ya no cumpleaños? No, mentira. Bueno, y fue como que empezamos a bailarse y era como, siempre digo que es como la especie de West Side Story, como amor sin barrera, cuando están en la escena de gimnasio. ¿Empezaron a bailar los dos? Sí. ¿Alguna canción en especial? Sí. ¿Cuál? Juan Luis Guerra. Ah, ahí está. Mira, ven, ven. ¿La sabía o no? ¿La sabía o no? ¿La sabía? Sí, lo que pasa es que tenemos... Nosotros tenemos varias cosas en común. ¿Cómo? A ver, ¿qué? Porque yo también me enamoré de mi esposa con Juan Luis Guerra. ¿No te puedo creer? Con Bachata Rosa. ¿En serio? Yo solo bailaba Bachata Rosa y ella cayó muerta a mis pies, obviamente. ¿Y tú se la cantaste y bailaste? No, la bailaba. La bailaba. Espérate. Déjame, este es mi gran signo de vejez. Sí, yo también la... Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de derro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Oye. Y este lo bailamos, pero así... Llegó a Sidos. Pero así, como trompo. Porque además, en esa época de los 90, en esa época nosotros los chilenos pensamos que sabíamos bailar merengue y éramos un desastre. Sí. Después empezamos a mover las caderas, porque el chileno, en general, somos mucho más de mover las alitas que las caderas. Nosotros bailamos así, y en Dominicana bailan un poquito más para abajo. Pero bueno, esa clase la va a tener otro día. Caleto, 24 años de casado, pero ¿cuántos años juntos? 28. 28. Sí, 28, bueno, desde el año 96 hasta hoy día, año 2024, imagínate. Uno no piensa cuánto duran las cosas, ¿no? Es que uno se casa y le echa para adelante, pero uno dice esto del amor para toda la vida, pero es una pega importante estar casado, ¿no? Sí, yo no creo que esa cosa cuando a uno le dicen, se van a casar para toda la vida, yo creo que es un compromiso demasiado grande, porque uno no sabe lo que va a pasar. Hay muchos procesos en la vida, la gente va cambiando, y yo creo que si uno va cambiando, y tu pareja también va cambiando, y vamos entendiendo, y vamos evolucionando juntos, al final es un camino en que uno se va encontrando. ¿Han tenido crisis entre medio? Por supuesto, yo creo que como todas las parejas, sí, hemos tenido crisis fuertes, pero la hemos tratado de solucionar, la hemos solucionado, yo creo que cada uno no le puede echar la culpa al otro de la cosa que está sucediendo, sino que cada uno es responsable de los actos que está haciendo. Lógico, ¿y cuántos hijos tienen los dos? Tenemos dos, tenemos la Alpar, que tiene 18, y la Sara, que tiene 8. A ver, yo siempre mantengo una tesis, yo recuerdo una vez que yo le dije a mi esposa algo así como, esta pega de estar casado, y ella en ese momento no entendió a lo que yo me refería, que era un trabajo diario, que es como, claro, tú te amas, te enamoras, te proyectas, pero todos los días hay que levantarse con una disposición de querer estar juntos y de cumplir con ese deseo. ¿Tú has sentido que es de las cosas más difíciles, por ejemplo, criar un hijo o estar en pareja? A ver, yo creo que son las cosas que más me han dado felicidad, de todas maneras, pero como tú bien dices, hay un trabajo, ¿no? Te vienen a buscar... Sí, pero... Yo creo que es un trabajo, porque hay seres humanos, hay gente involucrada, lo mismo que el trabajo de uno como actor, pero sí, yo creo que es un trabajo, pero cuando uno habla de trabajo, muchas veces piensa que el trabajo es como ardo, una carga, no, para mí el trabajo es felicidad, a mí me encanta lo que hago, para mí el trabajo es hacer lo que yo hago, me despierto en el día, viendo que en realidad mi trabajo me da lo mismo trabajar un día domingo, porque sí, si estoy muy cansado trato de bajar un poco las revoluciones, pero me encanta hacer lo que hago, hacer las clases, hacer teatro, hacer televisión, entonces yo creo que me voy llenando con eso, y lo mismo pasa con la familia, es un trabajo que, como bien se dice, es un trabajo que te da felicidad, que te da una entrega, que pasan cosas, y yo... Oye, qué increíble, de tu costado, una historia, yo pienso que cuando uno abre el corazón, como tú lo estás haciendo ahora, afortunadamente con un piano, el piano gatilla, muchas cosas, la música te va haciendo viajar por distintos lugares, uno entiende a los padres cuando uno es papá. Sí, totalmente. O sea, a mí me pasó, y me pasa permanentemente, he logrado incluso entender cosas que después que se fueron, y tú eres padre, y tu hijo de 18 años está estudiando teatro. Sí. Es como que la rueda sigue girando, pero quizás los protagonistas son los que van cambiando. Sí. ¿Qué pasa cuando un hijo sale de cuarto medio, y tus expectativas es que sea feliz, o sea, que no le falte la plata, que tenga un camino tranquilo, que no sufra, y te dice, papá, voy a estudiar una de las carreras más difíciles del mundo? Dime la verdad. La verdad. Independiente de que uno vaya evolucionando. ¿Era la carrera que tú esperabas que tu hijo eligiera? Mira, nunca pensé qué carrera... Actuación, teatro. Sí, teatro. Nunca pensé que iba a estudiar. Lo único importante era que él eligiera ese camino. Eso, sí. No te voy a negar que el momento en que él decide, y me dice, porque no me lo dice que quiero estudiar teatro, sino que íbamos en el auto, y me dice, papá, tengo... Algo que decirte. No, no, ni siquiera. Tengo, ¿cómo se llama? La malla curricular de la carrera de actuación de tal universidad. Y como que se me sube por acá, acá, y yo, ¡ah! ¡Qué bien! Ya, sí, es buena elección. Y por dentro se me pasaron todos los fantasmas, todo lo que me he costado. ¿Curanipe? ¿Curanipe? El auto. Todo, todo, ¿cachai? Y dije, ya, obvio. Y no, o sea, lo más entretenido que hay que mi hijo estudie teatro, porque vamos al teatro juntos, ahora reflexionamos de las obras, él me pregunta cosas, es como volver nuevamente a lo que yo estaba haciendo en el año 91, 92. Entonces, yo creo que compartir con él estudiando teatro es fascinante. Los compañeros también van a la casa. Pero ustedes, lo que pasa es que hoy en día ustedes tienen un lenguaje común. Sí, sí. Tienen un lenguaje que probablemente a lo mejor durante muchos años tú no lo tuviste con tu vieja, ¿sí? Con tu viejo. O sea, ahí hay un tema. Es que hoy en día tú tienes códigos, un vínculo, que quizá, de hecho, las cosas que... Debo ser súper sincero contigo. Mientras hablábamos de tu papá, toda esta zona de la emoción ya la tenías muy apretada. ¿Estoy lo correcto? Así es. Así es. De hecho, ahora... ¡Oh! Me carga, porque uno viene a los programas y dice, no, no me va a pasar nada. Y al final, la gente en la casa no entiende. Pero algo sucede, que empieza a pasar, ¿cachai? Lo que pasa es que estamos hablando de la vida. Sí. Y pocas veces hacemos pausas para hablar de la vida. Porque la vida pasa. Y no hacemos pausas. Mira lo lindo... Y con esto te doy el pase. Lo lindo es que tú estás reflejando muchos padres. Hoy eres un padre con un vínculo. Con tu hijo que se llama... Gaspar. Gaspar. Sí. Y ese vínculo es inevitable que no te haga subirte al auto con tu papá viajando a Curanipe. Con un vínculo distinto. Sí, totalmente. Que hoy día lo entiendes diferente. Sí, sí. Uno lo entiende. Y también hay una cosa. Me he hablado de mi padre, pero no quiero dejar de lado que alguien tan importante como mi padre es que es mi madre. Tu madre. Y yo creo que hay un pilar enorme en la familia en donde la madre está, la madre es la madre presente y está, siempre. Sigue estando. Sí. Ya, oye, ¿sabes qué? Me caga esto y que no me van a emocionar Cecilia. Y me han emocionado. No, Cecilia no. La culpa... No, tuya también. La culpa es mía. Y la música. Lo que pasa es que el piano... Oye, ¿pero por qué? No, no, no. Pero sinceramente yo creo que acá hay un camino enorme. Si bien es la madre, la madre está ahí y... Une. Y une, une, une. Y ese cariño infinito... ¿Hay algún... A ver, ¿hay alguna foto de tu vida donde aparezca la figura de tu madre? En mí, por ejemplo, el caso es mi madre sirviéndome una taza de té a las 3 o 4 de la mañana cuando yo llegaba de un estudio. ¿Hay algún momento tuyo solo con tu mamá que refleje ese? ¿Esta es mi vieja? Sí, mira, mi mamá era súper... O sea, es. Pero en esa época cuando vivía con ella... Ella... Es una cosa bien loca que ahora yo, siendo padre y con todas las cosas que uno hace, mi mamá siempre me llevaba el desayuno en la mañana. O sea, ella me iba a despertar y me llevaba el desayuno, lo que uno quisiera comer, ¿cachai? Y lo otro es que uno llegaba a la casa y estaba la comida hecha y se preocupaba de que estuviera ahí todo. Entonces, cada vez que uno, no sé, yo era... O sea, a mí me encantaba lo que hacían, pero a mí me iban a buscar a la fiesta. Yo de 18 años, hasta que no tuve mi auto y no me dejaba, me iban a buscar y mi mamá a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, ahí estaba, esperándome para ir a buscar. Mi papá también. Entonces tú decís, chuta, ahora que uno es padre, ahora ir a despertarse para ir a buscar al hijo, ¿cachai? Ahora uno entiende todo. Sí. Ahora uno entiende todo.